Buena gente, ¿cómo va? En C5N preocupados, ya a Milei le sale bien y tenemos kilómetros con Macri, kilómetros que ahora se votó el tema aumento de jubilaciones y Milei no quería. Y hablás dos minutos, uno está todo el tiempo pulsando, viste, chequeando y conserva un apoyo popular importante de imagen, quizá la esperanza. Hay que pensar que veníamos de una cosa irrespirable, de 20-25% de inflación, no descubro nada, cualquier cosa que por lo pronto baje la inflación a 3, 4, 5, para mucha gente, para el que tiene que pagar un alquiler, le resulta un alivio, a pesar de la recesión. Estoy tratando de entender cómo con todo lo que pasa, mantiene una imagen. El otro día me decía un colega de un canal de cable, yo estoy criticando a Cristina y estoy criticando a Alberto, si quiero dedicarle 5 minutos a criticar a Karina Milei, me baja el rating a la mitad. ¿Escuchaste? Depende del canal, creo, ¿no? Depende del canal, me parece. ¿Cómo? Depende del canal. Depende del canal. Yo la verdad no quiero que le vaya mal, yo no quiero que le vaya mal, yo qué sé, por ahí inventa la pólvora. Él dice tener un sistema económico que no lo tiene ni siquiera Estados Unidos. Pero perdón, ahora la dejo a Karla, pero quiero, sobre esto de que vos decís, yo no quiero que le vaya mal, yo tampoco quiero que le vaya mal a la Argentina, pero supongo, infiero, y por las políticas que se llevan adelante, que si a Milei le va bien, a la Argentina le va mal, o por lo menos a los que habitamos la Argentina nos va a ir mal. No, si es, si es chico, una Argentina para pocos, para poquitos, a mí, sinceramente, por ejemplo, ¿se acuerda cuando fue el amago de tirar para atrás los aumentos de las preparas? Si hubo una luz y yo dije, guau, esto está bueno, esto es presencia del Estado donde... ¿Qué me importa? Y juntaron ocho votos, es decir, el Senado le volvió a dar un golpe al gobierno, Milei va a vetar ese proyecto, ¿no? Sí, lo va a vetar, esto es un anticipo también de lo que va a pasar con el denebo de inteligencia, ¿no? Cuando vaya al Senado, va a ir para atrás y el gobierno va a tener que mandar una ley. Y el presidente de la nación va a aparecer vetando un proyecto que, si lo simplificamos, es una mejora para los jubilados. Sí, en la simplificación, en el sentido de decir, che, es bueno para los jubilados. Recuperan un 8%, recuperarían. Si vos te pones a hurgar un poco más, en lo jargadas que en la profundidad es todo mucho más discutible que eso. Con lo cual, todo lo que se especuló ayer de la ruptura entre el presidente Milei y el presidente Macri, está totalmente descartado. Y a mí me parece que también esta reunión, porque el llamado surgió del propio presidente Milei, me parece que esta reunión, el mensaje, no solamente del llamado, sino de la reunión mismo, y además de la frase, no nos vamos a pelear por esto, nuestra relación sigue igual que siempre, me parece que es un mensaje para adentro de la libertad avanza. Sí, porque siguiendo la denuncia de Patricia Bullrich, siguiendo la barbaridad, la irresponsabilidad de la denuncia de Patricia Bullrich, diciendo, no votaron los fondos, vamos a tener un atentado. Eso es lo que dice la ministra de Seguridad. Bueno, qué tema, ¿no? A lo de C5N se le puede cumplir el sueño de que no le vaya bien, si es que el PRO rompe totalmente con el gobierno, los dialoguistas rompen totalmente con el gobierno. No le votaron el tema de los fondos de la SIDE, que tendría gastos sin justificar, ¿no? Bullrich dijo que los que votaron en contra de eso son mafiosos, narcos y no sé cuánto, bancan todo eso. Pero bueno, esa discrecionalidad que tendría esos fondos, obviamente que debe tener la inteligencia, discrecionalidad, no se puede decir a la gente normal. Pero bueno, muchos señalan que es para bancar ñoquis, gatos y todo lo que siempre hizo la política sin rendir cuentas prácticamente. Puede ser, viendo la calidad de la gente que rodea a mi ley, todo puede ser. Ahora filtraron audios de una diputada gritando ahí como loca con sus compañeros, que estaba para chaleco de fuerza, que me agredieron. No, Dios mío, ¿eh? El padre de una diputada, el gordo Bonacci, casi trompea a algunos de ahí también. Estaban todos medio loquitos, ¿no? Pero bueno, todo puede pasar, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, ahora tenés el tema jubilatorio también. El Senado aprobó subir las jubilaciones y cambiar la fórmula, pero mi ley dijo que lo vetará. Fue por 61 afirmativos, 8 negativos, 0 abstención en general. En particular, la oposición logró blindar algunos artículos sensibles para el gobierno nacional. Es 8% más o menos. Más que nada recomposición de la ecuación anterior que faltaba. Pero eso supuestamente pone en jaque las cuentas fiscales. Si lo veta, después vuelve este tema a donde salió. Y si insisten por el 66% afirmativo más o menos de la cámara, es boleta mi ley, ¿no? Lo peor de todo es que si pasa esto es que le tuercen la mano a Mila y sí sucede, ¿no? O sea, digamos, muestra una debilidad. El loco se pone firme y se le rían en la cara, le votan en contra, ¿no? Muy bien no queda y encima tiene que pagar ese 8% extra, ¿no? Un combo letal. Pero por eso también el tema Macri es clave y su gente que está ahí en diputados, senadores y todo eso, ¿no? Ahora dicen que están peleados. No sé, después dijeron que no están peleados al final. Más que nada se peleó Macri con el círculo de mi ley, ¿no? En redes le están diciendo de todo, ¿no? Hace poco hubo una discusión también ahí con eso. Macri decía que no se dejaba ayudar y no sé cuánto. Claramente pedía cargos, pero si transan con gente como el de Tucumán, por ejemplo, desde el gobierno, ¿por qué no hacerlo con Macri, no? Darle, bueno, acá tenés cargos porque el chabón quiere cargo. Bueno, tenés segundas líneas y todo eso. Bueno, tenemos a gente que estaba con los K directamente en lugares clave, ¿por qué no? Si le abrimos a los K, ¿por qué no, no? Javier Milay cenó con Mauricio Macri luego de que el PRO votara en contra del aumento del presupuesto de la SIDE. El presidente recibió al gato en Olivos y conversaron sobre la relación entre los espacios que lideran. El ex jefe de Estado fue muy crítico del círculo íntimo libertario. Bueno, Santiago Caputo 1, el gordo Dano, otro que lo está bardeando últimamente, ¿no? Está diciendo de todo. Pero bueno, hoy escuché a Franco se enojado también por los fondos de la SIDE, ¿no? Su gobierno ha tenido varias causas y denuncias penales por eso. Bueno, tema espionaje y toda esa runfla, ¿no? Por ahora Milay necesita los votos en el Senado y diputados. Por lo menos hasta las elecciones. Ahí puede mejorar la cosa. Pero bueno, viendo la calidad de diputados de ahora, espero que mejore, ¿no? Dios mío, porque si no vamos para atrás. Pero bueno, si no se fusiona el partido PDRS de Macri con Milay, van a hacerse los locos, ¿no? Porque si no van a desaparecer, obviamente. No tienen poder para sacar leyes y meter negocios. Es un tema.